¡Vamos! ¡Vamos! Quédese conmigo. Casi llegamos. Casi llegamos. Casi llegamos. Ya falta poco. Se detengan. ¡No! ¡Vamos, Cormac! ¿Y ahora qué? Acabemos con esto. Somos los únicos que pueden impedir que Irons lance el Manticore. Somos tres contra un ejército. Es suicida. Es cierto. Pero es lo que él habría hecho. Está bien. ¿Alguna idea? Solo una. Era un plan que solo se le podía haber ocurrido a Gideon. Un ataque frontal a la fortaleza de Irons con los dos mechas que encontramos en la base. Entraríamos con los drones. Luego nos las arreglaríamos solos. Sentinels 2-1. Seguimos detectando niveles de contaminación elevados en la ciudad. No podremos enviarles fuerzas terrestres de apoyo. Cambio. Realmente que las cadenas lanchas de asaltos se dirijan a su posición. ¡Fuego en el transporte! Aquí. ¡Enemigos en el paso! ¡Más rancha, abajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Enemigos en el paso! ¡Enemigos en el paso! ¡200 metros al punto de impacto! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡200 metros a punto de impacto! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡El acceso está ahí delante! ¡Vamos! ¡Gideon, las lecturas térmicas dentro del centro de mando son altísimas! ¡Lanzarán enseguida! ¡Llegaremos! ¡Lanzarán enseguida y activa la campanita! ¡Lanzarán enseguida y activa la campanita! ¡Alona! ¡Estamos dentro! ¡Deberían estar en la plataforma de lanzamiento! Prensa de seguridad en el silo Que todas las unidades se dirijan al sector 4 Personal no autorizado en el sector 4 Repito, personal no autorizado en el sector 4 Drones enemigos detectados Recargando... Contacto Recargando colete Misiles enjambre listos Prensa de seguridad en el silo Que todas las unidades se dirijan al sector 4 Misiles enjambre listos Drones enemigos detectados Personal no autorizado en el sector 4 Repito, personal no autorizado en el sector 4 Drones enemigos detectados El misil está escudando Necesitamos otro punto de acceso Drones enemigos detectados Baje, traje a los conductos de escala de la sector 4 Repito, personal no autorizado en el sector 4 Repito, personal no autorizado en el sector 4 Drones enemigos detectados Recargando misiles enjambre Recargando misiles enjambre Drones enemigos detectados Recargando misiles enjambre Anzamientos enemigos detectados Drones enemigos detectados Recargando misiles enjambre Drones enemigos detectados Recargando misiles enjambre Menos 4 minutos Misiles enjambre listos Recargamos misiles enjambre Drones enemigos detectados Misiles enjambre listos Montaje de carga en curso Drones enemigos detectados Drones enemigos detectados Recargamos misiles enjambre Mujiles enjambre listos Drones enemigos detectados Mujiles enjambre listos Mujiles enjambre listos Drones enemigos detectados Lanzamiento es de menos 3 minutos Recargamos misiles enjambre Montaje de carga completada Mujiles enjambre listos Drones enemigos detectados Destruyanlos Mujiles enjambre listos Drones enemigos detectados Mujiles enjambre listos Destruyanlos Mujiles enjambre listos Mujiles enjambre listos Re resolve misiles en cambio. Misiles en cambio listos. Flores enemigos en cambio. Recolgando misiles en cambio. Recolgando misiles en cambio. Misiles de enjambre listos Drones de enemigos detectados Recargando misiles de enjambre Misiles de enjambre listos Lanzamiento de menos dos minutos Drones de enemigos detectados Cohete listo Recargando misiles de enjambre Drones de enemigos detectados Revisión de impulsores completada Misiles de enjambre listos Drones de enemigos detectados Recargando misiles de enjambre Drones de enemigos detectados 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 Recargando misiles en sangre. Drones enemigos detectados. Lanzamiento esté en menos un minuto. Más adelante hay un punto de acceso a los conductos de escape. Les enviaré la posición. Recibida. Siga avanzando. Ahí está la escotilla. Lichel, aquí. ¡Vamos! Más adelante hay un punto de acceso a los conductos de escape. ¡Adelante! ¡Ataque con... ¡Ataque con... ¡Ataque con... ¡Ataque con... ¡Dispare a los motores! ¡Eso es! ¡Mitchel! ¡Aguante! 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 ¡Aguante!